Giovanni Figueroa, baterista internacional. El maestro Giovanni en la batería de México. Arjona, Juan Gabriel, Lila Downs, Alejandro Fernández, Álvaro López, entre otros, son parte de su historia. Clínica Musical con Giovanni Figueroa en Tlaquepaque, Jalisco. Sábado 27 de febrero, 6 de la tarde, único día. Auditorio Rey de Reyes. Mayores informes al teléfono 33354426.